Si está esperando una caída del mercado inmobiliario para que los precios de las viviendas vuelvan a ser asequibles, los analistas dicen que no tendrá que esperar tanto. Se espera que el mercado se dispare este año, ya que una serie de indicadores sugieren que se avecinan más problemas. Los expertos advierten que la caída libre ya ha comenzado. Ahora estamos presenciando circunstancias inquietantemente similares al desastre de 2008. Bienvenido a Economía para Inquietos. Eso es lo que vamos a exponer en este video. Pero antes de continuar te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte. Las tasas de interés cercanas a cero y una avalancha masiva de estímulos llevaron a un aumento histórico en la compra de viviendas en los últimos dos años, lo que resultó en un aumento del 47% en los precios desde el año 2020. Pero todas las métricas ahora revelan que el panorama ha cambiado drásticamente y que el mercado de la vivienda viciosamente caliente está a punto de enfrentar una congelación profunda. Desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022, la asequibilidad de la vivienda se ha reducido en casi un tercio. Eso explica por qué las ventas de viviendas unifamiliares cayeron por un décimo mes consecutivo en diciembre a menos de 3,9 millones de viviendas. Sillow estima que entre 27 y 35 millones de compradores potenciales están fuera del mercado, esperando que bajen las tasas de interés o esperando algún tipo de estallido en el mercado inmobiliario similar a la crisis hipotecaria de 2008. Según el economista jefe de NAR, Lawrence Young, las ventas pendientes de viviendas el mes pasado registraron la segunda lectura mensual más baja en 20 años. A medida que subían las tasas de interés, se reducían drásticamente el número de firmas de contratos para comprar una casa. Los resultados decepcionantes también permitieron que la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas declarara una recesión en el mercado inmobiliario nacional. De hecho, el economista jefe de NAHB, Robert Dietz, surgirió recientemente que el mercado inmobiliario tocaría fondo en el primer trimestre de 2023. James Knightley, el economista jefe internacional de ING, ancló este sentimiento y afirmó que la decisión de vivienda de Estados Unidos ya está aquí. El aumento de las tasas hipotecarias y la falta de asequibilidad provocaron una fuerte caída en la demanda de vivienda, escribió In-N-Out a los clientes. Incluso las métricas favoritas de Warren Buffett sugieren que se está produciendo un cambio importante. El CEO de Berkshire Hathaway, ex, explicó una vez que una de las métricas clave que observa para una recesión en el mercado inmobiliario es una reducción de la construcción de viviendas. Con más y más estadounidenses desanimados por las altas tasas hipotecarias y los constructores obligados a reducir la construcción de nuevas viviendas, se redujeron en casi un 6,5% desde los niveles de octubre y un 4,1% desde los niveles de noviembre. Se redujeron en casi un 6,5% desde los niveles de octubre y un 4,1% desde los niveles de noviembre. Y esta tendencia probablemente continuará hasta 2023. En comparación con el mismo periodo del año pasado, los inicios de viviendas en realidad cayeron un 9%, pero aún así, la escena de la construcción en auge de 2021 y en los dos primeros trimestres de 2022 está a punto de inundar el mercado con nueva oferta. Y esa es la receta perfecta para desplomar los precios, dijo David I. Kranzler de Investing.com. En particular, la tasa hipotecaria fija a 30 años está rondando el mismo nivel que durante el apogeo de la burbuja inmobiliaria, llegando a 6,57 el mes pasado. En un nuevo informe, Kranzler destaca que hace 15 años el mercado de la vivienda colapsó en circunstancias similares. En el primer trimestre de 2007, los precios nacionales de la vivienda estaban en su punto más alto. Los datos publicados por la FED de St. Louis revelan eso en ese entonces. El precio medio de una vivienda fue de 257,400 dólares. Los banqueros centrales también aumentaron las tasas de interés y, después de una serie de aumentos de tasas, la tasa de los fondos de la FED alcanzó el 5,25%, su punto más alto en seis años. En ese momento, la mayoría de nosotros no imaginaba que una recesión de varios años estaba a punto de comenzar. La gran recesión comenzó oficialmente en el cuarto trimestre de 2007 y duró unos 18 meses. En consecuencia, los precios de la vivienda experimentaron una contracción de proporciones sin precedentes. Avance rápido hasta hoy y los últimos datos del FED de St. Louis muestran que los precios de la vivienda en Estados Unidos están en su punto más alto. El precio medio de una casa en Estados Unidos es de 454,900 dólares. Un nuevo récord. Los banqueros centrales subieron las tasas nuevamente el mes pasado. La tasa de fondos de la FED alcanzó el 4,5%. Su nivel más alto desde 2007. Muchos de los principales líderes empresariales en Estados Unidos, incluido el exdirector ejecutivo de Amazon Jeff Bezos y Mark Zuckerberg de las plataformas de Meta, dieron la alarma sobre una grave recesión este año y ya ha comenzado a despedir a miles de trabajadores. Otra contracción impresionante en los precios de la vivienda es solo cuestión de tiempo. Enfatiza Kronzler. Consideramos que hoy en día un comprador compra una casa por 455,000 dólares, haciendo un pago inicial del 20% o 91,000 dólares. Crea una hipoteca de 364,000 dólares. A principios de 2021, cuando la hipoteca de tasa fija a 30 años presentaba una tasa de interés del 3.25%, esto habría generado pagos de 1,584 dólares por mes. Pero ahora, con una hipoteca de tasa fija a 30 años con una tasa de interés de alrededor del 6,5%, el pago actual de un préstamo de 364,000 dólares sería de unos 2,300 dólares. Eso es un aumento del más del 44% en comparación con hace dos años. Entonces, el mismo comprador tiene que pagar un 44% más en su hipoteca. Ahora también se esfuerza por comprar cosas con los costos altísimos de la necesidad diaria. La tendencia es que la demanda sigue reduciéndose, y eso será esencialmente cierto cuando se pierdan más puestos de trabajo a medida que se intensifique la recesión. Aunque el abuso de préstamos que ocurrió en el periodo previo a la última burbuja no se han repetido, la calidad económica real de millones de estadounidenses sigue siendo innegable, señala el experto. Ya no tenemos valores respaldados por hipotecas, pero el mercado inmobiliario se está congelando rápidamente en este momento. Antes de seguir, quisiera pedirte que apoyes nuestro canal con un like en este video y suscribiéndote. Dale click a la campanita para enterarte cada vez que subamos un medio nuevo. Menos compradores están dispuestos a comprometerse con nuevas compras debido a los pagos mensuales más altos, mientras que menos vendedores están dispuestos a poner sus casas a la venta en un mercado debilitado. Particularmente considerando que la disminución de los precios podría significar una pérdida. Al mismo tiempo, y nadie parece estar hablando de esto, la actividad de ejecuciones hipotecarias sobre una base anual se ha disparado en un 57% y las ejecuciones hipotecarias comienzan a aumentar en un 98%. Según un nuevo informe de la firma de datos inmobiliarios Atom, el centro de investigación Pew describió el interés preocupante en las ejecuciones hipotecarias como un símbolo visible de la crisis de la vivienda actual. En conjunto, la asequibilidad está hundiendo la hipoteca. Los costos están por las nubes y una avalancha de viviendas recién construidas está a punto de ingresar al mercado, aumentando enormemente la oferta. No hace falta decir que esta es una combinación muy peligrosa no solo para el mercado inmobiliario, sino también para las acciones. La FED declaró claramente en la última reunión que no ha terminado de subir las tasas de interés, lo que significa que las hipotecas seguirán siendo caras en un futuro previsible, lo que suprimirá la compra de refinanciamiento y otras actividades relacionadas con la vivienda. Los riesgos de un desplome inmobiliario seguirán aumentando y una serie de acciones también sufrirán tal como vimos durante el último desplome. Eso se debe a que los consumidores tienen gran parte de su riqueza ligada a sus hogares, explica Kranzler. La conclusión es que el mercado de la vivienda está en serios problemas, por lo tanto, es imperativo proteger su cartera de otro movimiento Lehmann. El hecho de que muchas compañías de bienes raíces ya estén en serios problemas financieros prueba aún más que el colapso del mercado inmobiliario ya está sobre nosotros. Uno de los primeros canarios en la mina de carbón fue Zillow, revela el experto. El gigante inmobiliario enfrentó una pérdida de más de 500 millones de dólares, despidió a una cuarta parte de sus empleados y abandonó su negocio de renovación de viviendas, ya que las condiciones cambiaron abruptamente desde que la FED comenzó sus esfuerzos de ajuste. En el último trimestre, la compra de viviendas más rápida también se desplomó en un 30%. De hecho, otra señal importante de que los inversores están huyendo de las inversiones inmobiliarias en masa, el operador de fondos inmobiliarios más grande del país. Blackstone restringió los reembolsos de los inversores de su REIT, Real Estate Investment Trust, fondos para personas adineradas y gestores de dinero de pensiones, compañías de seguro, hedge fondos y más. Poco después de la recesión de Blackstone, Starwood, la segunda tasa no cotizada, también limitó los retiros de su REIT privado. Este es un indicador del grado en que los bienes raíces, tanto comerciales como residenciales, se han vuelto ilíquidos. En pocas palabras, estos fondos residenciales se han quedado sin efectivo, y los inversores se han quedado con casas que van a ser difíciles de vender lo suficientemente rápido como para cumplir con la solicitud de redención. Los constructores de viviendas también se ven afectados por este entorno más estricto. La tasa de cancelación se ha acelerado durante el cuarto trimestre en comparación con el tercer trimestre, saltando a más del 20% desde el 13% en el trimestre anterior. Con las tasas de cancelación aumentando rápidamente y grandes fondos de capital dedicados a comprar y poseer carteras de alquiler en efectivo, los precios tendrán que caer en lo que eventualmente será un porcentaje impactante para equilibrar la oferta y la demanda, advierte Krancler. El desplome del mercado de la vivienda está empezando a cobrar impulso. Si observamos la considerable disminución en las ventas de vivienda usadas en noviembre, menos 7,7% desde octubre sobre una base desestacionalizada y la caída del 35,4% año tras año, podemos ver claramente que las condiciones se están deteriorando de manera alarmantemente rápida. De hecho, eso marcó la mayor caída anual desde el otoño de 2008. Con toda probabilidad, el próximo movimiento direccional en el sector inmobiliario será un gran paso hacia abajo. La conclusión para mí es que el mercado inmobiliario está en caída libre, subraya Krancler. Y definitivamente no está solo. El mes pasado, el CEO de un minorista de muebles de lujo RH, anteriormente conocido como Restoration Hardware, Gary Fieldman, reveló que la desaceleración en el mercado inmobiliario se refleja en los resultados de su empresa, como venta de muebles flatline en todo el país. Desde el punto de vista de la vivienda, no hay un aterrizaje suave. Se parece más a un aterrizaje forzoso en el mercado inmobiliario. Parece que en 2008 o 2009 la industria de la vivienda se está desmoronando. El mercado de la vivienda se está derrumbando y está cayendo con bastante saña a medida que subían las tasas de interés, dijo Friedman durante una llamada de ganancias. No he visto este tipo de caídas desde 2008. El CEO también sugirió que el mercado de la vivienda estaba entrando en un declive prolongado y declaró que cualquiera que no crea que estamos en una recesión está loco. Incluso los directores ejecutivos de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos está preocupado por lo que sucederá a continuación. Por ejemplo, JP Morgan, CEO de Chase, Jamie Dimon, dijo que los estadounidenses deberían prepararse para un huracán económico. Y el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, dijo durante una entrevista. Hay una buena probabilidad de que Estados Unidos no haya visto lo peor de la inflación todavía. En una entrevista con el CEO de CNN Bank of America, Brian Moynihan, dijo que le preocupa que se avecinan tiempos más difíciles para el mercado de la vivienda. Desde Peter, los precios de las casas experimentarán una corrección del 20% al 30% en la primera etapa de esta caída de múltiples fases. Los puntos críticos de la era de la pandemia como Phoenix y Boyce, que vieron los picos de precios más altos, podrían experimentar caídas mucho más pronunciadas de hasta un 70%, además de la caída del 10% que ya tuvo lugar desde septiembre. Dado el ritmo al que las cosas están empeorando, puede ocurrir otra catástrofe antes de lo esperado. La recesión obligará a las empresas a eliminar cientos de miles de puestos de trabajo en los próximos meses, y las condiciones crediticias más estrictas harán que sea aún más difícil para las empresas y las personas cumplir con los pagos de sus préstamos. Aproximadamente 250 estadounidenses ya están bajo el agua en sus hipotecas, y es seguro decir que cuando los precios comiencen a caer como una bola de nieve, ese número alcanzará los millones, tal como sucedió antes. Las autoridades dicen que las condiciones son diferentes esta vez y eso puede ser parcialmente cierto, pero desafortunadamente el resultado va a ser el mismo. Esperamos que hayas disfrutado este video. Para estar al tanto de los próximos, no olvides activar la campana para recibir nuestras últimas notificaciones. Déjanos un comentario al final y cuéntanos, ¿qué te ha parecido el video de hoy? Muchas gracias por mirar. Hasta la próxima.